Es presentar a una gran cantante argentina. Ella fue ganadora de la competencia internacional del Festival de Punta del Este. Este importante certamen le abrió las puertas para presentarse en países tales como Cuba, Uruguay, Colombia y Panamá. En este último le entregaron el premio a la excelencia. Viene recién de participar en la trigésima versión del Festival El Bolero de Oro en La Habana, Cuba. El pasado 24 de junio. En donde vuelve a ser invitada este próximo diciembre del 2018, pero a ser un show completamente sola. Un teatro sola. Sin mayor presentación, quiero dejar en este escenario, en la segunda versión del Festival de la Canción Puerto Montt 2018, a la gran María Elena Sosa. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. ¡Fuerte el aplauso para ella! 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 Y ha rodado en el montón, una lágrima echando de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal, solo de larancias que te den el lluvial y el rosal Nada, nada queda en tu casa natal, solo de larancias que te den el lluvial Todo es una hermosa, nada, nada más que tristeza y quietudar Y que me digas si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor